Bueno, todavía es un poco pronto para poder hacer una valoración un poco profunda de lo que ha pasado en Boston, puesto que eso se está investigando. Lógicamente la valoración tiene que pasar por solidarizarnos con todas las víctimas que ha habido, las familias de las víctimas mortales y también de los heridos, con independencia de cuál haya sido la causa o el origen o los responsables de este atentado, lógicamente cualquier clase de violencia ejercida contra los ciudadanos de esta manera, pues no se puede hacer sino condenarlo. Respecto al Maratón de Madrid, lo que quiero decir es que Madrid es una ciudad segura, se ha convocado una reunión en la delegación de gobierno el próximo lunes a las 11 de la mañana con los responsables, los organizadores del Maratón Popular, y lo que se va a hacer, pues lógicamente es, siempre se realizan cuando hay un evento de estas características reuniones de seguridad, pero en este caso con el precedente que tenemos, pues lógicamente se va a mirar con especial cuidado todo lo que tenga que ver con los aspectos de seguridad para garantizar que la carrera se realiza sin ningún tipo de incidentes. Es una carrera que hasta el momento creo que hay más de 20.000 personas inscritas, con lo cual se prevé que va a tener una afluencia numerosa y yo lo que quiero decir es que las personas que vayan a participar pueden estar tranquilas porque se va a garantizar la seguridad de todas las personas. Gracias. 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 Gracias.